Aviso, la intención de este video es retomar desde donde se ha quedado la conclusión de Shingeki no Kyojin en anime, de tal forma que volveremos a revisar y analizar los últimos capítulos de la trama a color y con total conciencia del final. Si ya has leído el manga, descubriremos elementos muy interesantes. Acompáñame a revisar el primer capítulo de la parte 2 de la conclusión del anime, ahora formato de manga. El abismo de la desesperación presenta un contraste con Historia Reis, la última descendiente de sangre real, en labor de parto, dando a luz a su hija. El hecho de que Historia está embarazada ha impedido que ella herede al titán bestial. El contraste de la creación y el inicio de la vida con el final de esta misma. El mundo es alcanzado por el retumbar de la tierra. Cada país, cada continente ve su fin llegar, acercarse paso a paso. Los titanes colosales no dejan nada a su rastro. Sus pisadas se llevan todo consigo. El 80% de la población mundial es exterminada. Isayama titula esto poéticamente como el abismo de la desesperación, en honor a cómo los colosales orillan a la humanidad a un literal abismo del cual comienzan a caer. Como easter egg o huevo de pascua tenemos a Pennywise de la película de IT, el contraste llega finalmente con un bebé que es empujado entre la multitud, presentándonos la idea del horrible contraste entre una vida recién nacida y cómo toda la humanidad está pereciendo al unísono, con los colosales acercándose más, siendo el llanto de este bebé una trompeta del apocalipsis del fin de los tiempos. De ahí, saltamos a lo que podría ser la ruptura de este sello del apocalipsis, el momento en el que la fundadora Ymir libera a los cerdos y es condenada al árbol que le dará el poder del titán fundador, el poder que ha unido la cabeza de Eren en el futuro para destruir el mundo. Después de que Zeke es abatido por Reiner, la fundadora nuevamente se manifiesta, siendo su tercera aparición después de la muerte de Ramsay y Jalir en Marley y el encuentro en su dimensión. Esto porque según explican, la aparición del titán de Zeke es un cascarón vacío invocado como lo hacía el martillo de guerra, separado totalmente del usuario. También se revela la intención de encontrarse en ese punto, el cual es que Pic utilice los explosivos que estaban para destruir el avión y colocárselos en la cabeza a Eren, o al menos encontrar lo que sería el punto débil de esta montaña de huesos. Ya que como reveló el propio Eren con Ymir, para detener el retumbar tienen que asesinarle. Pero Levi tiene la conjetura de que únicamente necesitan asesinar a Zeke, por lo que él cumpliría su promesa a Erwin Smith. El ahora comandante Armin Arlet recuerda al comandante Erwin y su ejemplo de tener que abandonar algo para cambiar algo. Esta idea le vino en el bosque de árboles gigantes al deducir que Erwin no tenía una cognición normal al actuar. Es acá cuando es atrapado por un titán que parece mitad cuadrupedo, mitad bestial. Este titán es de suma importancia porque engulle a Armin y también representa a la fundadora Ymir. Ya lo hablaremos en la parte con más spoiler. Y se llama a referencia el momento en el que Eren es devorado por salvar a Armin de las fauces de un titán. Es cuando aparece por cuarta vez la fundadora y esta aparición es de las más importantes por el final. Por lo que hay que recordar este momento. En esta escena interpretamos al titán fundador secuestrando al titán colosal, un elemento simbólico muy importante. El enfrentamiento comienza. Con enfrentamiento es que el poder del titán fundador después de este instante es que puede invocar a más titanes utilizando la misma habilidad del martillo de guerra. Por lo que ahora tenemos la presencia de dos poderes titánicos. El martillo de guerra que ahora ha invocado a los nueve grandes titanes de épocas pasadas. El titán fundador de Ymir Fritz es llamado primigenio porque de él convergen los otros nueve poderes. La sangre real de Zeke aparentemente ha desbloqueado o sería la llave para hacer válida esta habilidad fusionándola con el Warhammer. Cualquiera de los nueve poderes titanes puede ser invocado y manifestado siempre y cuando haya pertenecido a uno de los nueve fragmentos de Ymir. A su vez nos encontraremos con titanes que no presentan ni una característica a la otra, sino que es una mezcla de varios. Por lo que nuevamente hay que recordar como de un solo poder emergieron tres y así sucesivamente. Algunos titanes en épocas muy antiguas seguramente eran la manifestación de dos poderes titanes que se terminaron separando. Siendo en parte la idea de todos los celdianos, estar conectados a un mismo camino, ser parte de la misma cosa, en este caso el pueblo de Ymir. Acá se nos presenta el conflicto de voluntades entre Eren y Ymir. Eren ha permitido que sus amigos le derroten, sin embargo, la fundadora ha manifestado esta habilidad precisamente para proteger su nuca. Como habíamos mencionado, así como la bufanda que le puso a la propia Mikasa, ellos quieren volarle la cabeza colocándole una de los explosivos que serían utilizados para el avión, mismo con el que terminaron llegando hasta él. Para como él mismo dijo, ellos tengan la libertad de acabar con él y quitarle la vida, aunque este intento es detenido por la manifestación del martillo de guerra, que como hemos dicho, está orquestando la aparición de los otros nueve grandes titanes, encrustando al titán cuadrúpedo, que aún esconde su habilidad secreta. Porco Galeart, quien muriese sacrificándose por Reiner, es ahora el encargado de atacarle, representando en parte la furia de que tanto él como su hermano mayor, Malzer Galeart, hayan perdido al titán mandíbula por salvarle. Mismo poder que estaba destinado originalmente para Porco, pero que su hermano mayor, en voluntad de protegerle, le saboteó. De esta forma, terminó llegando a Reiner, quien era mitad marleyano y muy devoto de esta nación. Otro alimento importante es que el titán mandíbula y el titán blindando tienen características similares. Su mordida y sus guerras son el material más fuerte de todos los titanes, pudiendo destruir desde la coraza de Reiner hasta el cristal del titán martillo de guerra. Por lo tanto, esta habilidad es bastante especial para la batalla, y parece estar ligada al endurecimiento. Todos los titanes comienzan a manifestar diferentes habilidades, como dijimos, es la fundadora Ymir intentando evitar que lleguen hasta Eren. Pic es la que tiene el dispositivo para detonar las bombas del cuello de Eren, y ha sido aparentemente derrotada por el martillo de guerra, ya que cada 13 años, durante un ciclo de 2000 años, se estuvieron pasando el poder de la fundadora Ymir, por lo que la cantidad de usuarios anteriores es incontable. El camino parece ennublecerse más. La fundadora creó incontables titanes cambiantes a lo largo de este ciclo de 2000 años, repartidos en los nueve fragmentos de su alma, por lo que el número de titanes cambiantes arriba del fundador solo es superado por los colosales de bajo, que aplastan todo. O'Nean Kompon llega a salvo hasta la base, en donde la humanidad no puede hacer nada más que esperar el inminente final del retumbar o su inminente final, tanto aldeanos como marleyanos por igual. El secretario Müller se da cuenta de esto, que ya no tiene posibilidad de atacar más, solo resta rendirse. La verdadera interpretación de este momento de Armin en lo que parece un limbo es que su poder es extraído por la fundadora como si él fuese devorado. De ahí el simbolismo de que vea a Bertolt Huber, a quien Armin había devorado para adquirir su poder. El poder del titán colosal es de suma importancia para el retumbar, como te darás cuenta. La parte de abajo está infeczada de ellos, mientras que la de arriba, de los otros nueve grandes titanes. Así es manifestado solo un colosal anterior, Bertolt Huber. Este va directo a por Rainer, quien fuese su compañero. El titán colosal está a punto de engullir al titán acorazado. Ambos parecen representar semánticamente los elementos que conforman la muralla. La fundadora está manipulando a Bertolt, quien solo ha transformado del torso para arriba, como cuando reveló su identidad en la segunda temporada, arraigando su columna a la muralla y utilizando únicamente los brazos, siendo una referencia a la transformación anterior de Bertolt en la muralla, Rose. Izayama nos crea otra conexión con la segunda temporada, y es que ahora nos acercaremos a la parte donde está Connie Springer y nuestros personajes, los cuales se enfrentan a más titanes mandíbula. Este primer titán es una referencia a la portada del volumen cero, lo primero que dibujó Izayama antes de Shingeki. Acá se nos enseña el gran desgaste que tienen intentando alcanzar a Eren, y cómo los titanes siguen aumentando en número. Así como el núcleo estaba separado en el volumen cero, así están los titanes, y no es la única referencia de Izayama. Aparece nuevamente el titán de Ymir, la mandíbula por la que Marcel Galear tuvo que sacrificarse, intentando aún devorarse a Reiner, recreando ese momento, cuyo cuello es cortado por Mikasa Ackerman, algo que ya le había amenazado cuando Reiner y Bertolt secuestraron a Eren en la segunda temporada también. Detrás suyo, uno de los titanes bestiales de épocas anteriores está a punto de engullir a Connie Springer, quien aún está colgando de su equipo de maniobras. El bestial similar a una serpiente es atacado por Levi Ackerman, quien lo ciega por un instante pero este le muerde la pierna, misma pierna que había sido lastimada por la titán femenina, en el enfrentamiento del bosque de los árboles gigantes cuando aún estaba Erwin, siendo una referencia a este momento, y como la columna vertebral parecen las bases de los troncos de los árboles en aquella ocasión, cambiando a los titanes puros sin conciencia por titanes cambiantes que son manipulados por la fundadora. En apariencia la voluntad de la fundadora se ha impuesto a la de Eren, y ellos no tienen forma de detenerle. Es ahí cuando la visión que recibe Falco y la voluntad de Mikasa de seguir luchando por su instinto Ackerman, mencionando lo fuerte que es, al igual que cuando le informaban que había muerto Eren, crea una escena realmente emocionante con la aparición del mandíbula volador, fusionando también la habilidad del titán bestial de Sieg Jaeger, que aún es utilizado por Eren y le envió dicha memoria a Falco del cielo para convencerle de poder volar y tener esa voluntad. Es así como son rescatados de último minuto de las manos de los nueve grandes titanes. Annie Leonhardt, Gabby Brown y Falco les acompañarán a derrotar a Eren. Siendo de suma importancia como Annie cambió de parecer y ahora quiere luchar, ya que Falco le dijo que si ella puede manifestar habilidades de otros titanes ingiere parte de su fluido de médula, lo mismo que está haciendo ahora Ymir Fritz en la columna de Eren, manifestando a los nueve grandes titanes. Es ahí cuando descubrimos que la titán femenina es la que tiene esta habilidad, misma que llega a su punto máximo con la fusión de dos poderes, en Falco grise, con el titán mandíbula y bestial, el cual puede volar por el aire. A continuación toca hablar de la clave del capítulo, lo cual será con spoilers del propio final, así que mucho ojo, la narración ha llegado hasta acá con el primer episodio. La clave y la parte con más spoilers es la aparición de la fundadora Ymir. Se nos revela que efectivamente ella libera a los cerdos y era responsable de lo que la acusaba el rey Fritz para desterrarle y enviarle a ese árbol donde residía el titán fundador. Creando una similitud con lo visto recientemente con Gramsci y su hermano menor, quienes perdían la vida por una bolsa de monedas, por un poco de dinero. Sus acciones de engullir a Armin dándole una suerte de beso de lengua es una reverencia directa al manga 138. Con la manifestación de Ymir Fritz retirando el poder de los titanes, una vez Eren muere a manos de Mikasa, quien le corta la cabeza, cabeza ubicada en la boca y la lengua del titán de ataque. A su vez, este titán de ataque manifestaba la habilidad del titán colosal. Eren era una mezcla del titán de ataque colosal fundador y martillo de guerra, y un poco de fluido del titán blindado en los puños. Aunque el hecho de que Ymir le dé un beso a Armin, el titán colosal, forma que tiene Eren antes de fallecer, me parece que tiene mucho significado. El plano de Armin está basado en el final del primer volumen, cuando Eren salva a su amigo, después de que los titanes atacan en Muro Rose. El hecho de que Eren se ha devorado nos presenta una de las primeras ideas del autor y mangaka Hajime Isayama, quien mencionaba que solo tenía planeado el volumen 1 de Attack on Titan, y cerrarlo con eso. El protagonista siendo devorado o muriendo al final. Esa era su idea clara desde que concibió Attack on Titan. Eren debía morir así. Pero sí se crea una referencia a ese momento que marca el final del primer volumen, publicado en 2009. Gracias a todos los que llegaron hasta acá. La intención es hacer estos videos diarios para mantener activo el canal. De ahí mi formato de tomar un episodio de manga como un episodio de anime. Shinzo Ubo Sasageyo, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias. Hasta la próxima.